La provincia de Schienfuegos en las dos últimas ediciones de los Juegos Escolares alcanza resultados imprescindentes en la historia de estas líneas, al extremo de colocarse entre las punteras del país por medallas y en la tabla de posiciones. Con la intención de preservar esos resultados se trabaja para la 66ª edición de los Juegos Escolares, el territorio vuelve a estar entre los punteros del país. La Escuela de Profesores de Educación Física del Territorio, con aporte significativo a atletas en estas líneas, no renuncia a mantener su aporte en la cita de los colegiales de 2024. En tal sentido, el director de la EPEC sureña y estudiantes atletas comentan de las estrategias implementadas y sus pretensiones. Este año nosotros hemos tenido un balance bastante positivo con respecto a los atletas que van a participar por nuestro centro, que está en el orden de los 10. Y hemos estado condicionando en primer orden el proceso de su alimentación para garantizar que reciban las kilocalorías que deben recibir para el enfrentamiento a sus entrenamientos, a su participación final en esta 60ª edición de los Juegos Escolares. En otro sentido, han recibido una atención muy conmenorizada con todos los profesores que imparten aquí las asignaturas básicas, me refiero al atletismo, el polígol, el fútbol, el balonmano, que pertenecen al grupo de las asignaturas de ejercicio de la profesión y le han estado dando una atención especializada a cada uno de ellos en materia de preparación, tanto física como deportiva. Mi propósito es llegar al podio... Y coger una medalla de oro. Y coger una medalla de oro. Estoy muy contento por participar en los Juegos Escolares de la 60ª edición. La 60ª edición de los Juegos Escolares y por representar a la Escuela de Procesos de Educación Física y llegar a lo más alto el podio, a poner el nombre de la edición Fuego Alto y coger una medalla. Cuán importante resulta para el movimiento deportivo antiguano que los futuros profesores de Educación Física desde su etapa de estudiantes participen como atletas en las cintas de los colegiales, lo cual ha de servir para que ellos después, en la etapa de promotores del deporte en la base, sean los responsables de preservar las conquistas del deporte escolar antiguano y sobre todo en un año que la Escuela de Procesos de Educación Física de Sin Fuego tiene la más alta cifra de exagos de la institución deportiva. Primitivo González, Noti Sur.